Como informamos el día de ayer, la comisión del Congreso Nacional que está conociendo sobre la ley de justicia tributaria se ha reunido con lo que es el ministro de la SAR. ¿Por qué? Hay que socializar esta ley y de paso hay que hacer algunos análisis. A nombre de los miembros de la comisión dictaminadora del proyecto de ley de justicia tributaria que está en este Congreso Nacional, quisiéramos agradecer la presencia del ministro director del SAR, del viceministro y de los equipos técnicos de tanto del SAR, de la Secretaría de Finanzas y de la Dirección de Aduanas, quien esta mañana en una larga y productiva jornada de cinco horas nos han ilustrado sobre los diferentes aspectos de la ley y que ha tenido también una discusión, un diálogo bastante amplio sobre diferentes comentarios y dudas que tiene la comisión con relación a la ley. Sí, ha sido una jornada muy, muy fructífera. Lógicamente aquí surgen algunas preguntas como aquella de las remesas que serán grabadas, pero no. El ministro ha sido muy claro. Marlon Ochoa ha dicho que estas y otras tendrán alguna exoneración. Para empezar, todos los ingresos vía donación están exentos y no forman parte de la renta neta grabable de acuerdo al artículo 10, numeral D de la ley del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, cuando se calcula el ingreso bruto, este ingreso no es considerado. Únicamente se considera que el ingreso que es grabable. Entonces, más bien, si yo reinterpretara su pregunta, compañero, y no quiero decir que usted esté queriendo decir esto, ¿verdad? Pero si yo reinterpretara su pregunta, yo diría, como no pudieron colocar ese mito de que se van a grabar las remesas, ahora están intentando colocar esta otra falacia. Las donaciones no forman parte de la renta neta grabable y eso son las remesas. Cuando alguien le manda una remesa a su familiar, se lo manda, no porque el familiar ha hecho un trabajo o porque tiene una empresa en Estados Unidos, se lo manda como una donación y no forma parte de la renta neta grabable. Lógicamente surgieron algunas preguntas y algunas consultas. Por ejemplo, aquella de que alguien ha dicho que esto va a incrementar lo que es el precio de la energía eléctrica. Pero en cambio, el ministro Ochoa aclara que más bien va a haber una reducción al precio, o mejor dicho, al pago de la energía eléctrica, porque hubo un impase cuando se hicieron esos contratos. Vamos a reiterar que la ley de justicia tributaria no va a traer incrementos en la tarifa de energía eléctrica por dos razones particulares. La primera es porque todas aquellas empresas generadoras que ya tienen PPA, que es un contrato de generación, con el Estado van a seguir gozando de su exoneración, ya sea del impuesto que se le paga, la importación del combustible, por ejemplo, en la importación de búnker para las térmicas, o en el caso de las generadoras de energía renovable, que tienen exonerado absolutamente todos los impuestos. Todas las empresas que ya gozan de PPA o que están inscritas a estos regímenes, van a poder seguir gozando de su exoneración durante todo el tiempo que lo establezca su contrato. En segundo lugar, con las nuevas inversiones en energía, en el caso particular de la energía que se produce con búnker, por ejemplo, o que se produce con gas, que es energía térmica en general, todo el impuesto que se recoja por la importación de este combustible se va a aplicar al precio de la tarifa. Repito, todo el impuesto que se recoja en la importación del combustible se va a aplicar al precio de la tarifa. Nosotros todavía estamos trabajando el impacto con la ENE, pero estimamos que incluso podría traer una reducción en el precio de la tarifa. ¿Por qué? Primero hay que decir que las exoneraciones y que los contratos otorgados en sede legislativa en 2014 fueron a precios muy por encima del precio de mercado que existía en ese momento. Eso es lo que hoy en día tiene la tarifa eléctrica, los precios que tiene, porque la generación, el precio al que le compra la energía a las generadoras por contrato es elevado. Ya se han emprendido pasos importantes en este gobierno para reducir la tarifa, la que el ENE le compra la energía a las generadoras, y también se ha reducido en dos ocasiones, solo este año, la tarifa eléctrica. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Cuán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!